Guantes quirúrgicos de látex, 1890. Nombres destacados, Joseph Lister y William Stuart Halstead. Antes de que se desarrollaran las técnicas antisépticas y de que se comprendieran la importancia de la higiene al tratar a los pacientes, los cirujanos llevaban las manos desnudas y a veces sólo unos delantales protectores que se parecían a los que usan los carniceros. A muchos les enorgullecía la acumulación de sangre, pus y otras materias en sus delantales y los lucían como insignia honorífica. En torno a 1865, el cirujano británico Joseph Lister redujo drásticamente las infecciones postoperatorias empleando ácido carbólico, ahora llamado fenol, para esterilizar las heridas y el instrumental quirúrgico. En 1890, el cirujano estadounidense William Halstead fue el primero en utilizar guantes esterilizados a instancias de su ayudante, Caroline Hampton, a quien los repetidos lavados de manos con ácido carbólico y otras sustancias fuertes habían causado una grave irritación dérmica. Halstead contactó con la Goodrich Rubber Company, les pidió muestras de guantes de goma que se pudieran esterilizar y se los dio a Hampton. La piel se curó y poco tiempo después ella y Halstead se casaron. Actualmente los guantes se utilizan en todo momento para evitar la propagación de infecciones entre pacientes y personal médico y se fabrican con látex, vinilo y otros materiales. Durante un tiempo, para que fueran fáciles de poner y quitar, se les añadía polvo de licopodio y talco. Después se demostró que ambos ingredientes eran perjudiciales si contaminaban las heridas quirúrgicas y hacia 1970 comenzó a emplearse la fécula de maíz. Hoy día muchos guantes no llevan polvos y están tratados con productos que los hacen menos adherentes. El látex otorga control y sensibilidad táctil muy finos, pero a veces se prefieren guantes elaborados con otros materiales por las alergias que provoca. Antes de Halstead, los médicos ya probaron diversos materiales para guantes, desde los fabricados con intestinos de oveja hasta los gruesos de goma, pero no se adecuaban a las delicadas necesidades de la cirugía. En 1844, Goodyear desarrolló la vulcanización, modificación química, método que permitió crear gomas más ligeras y extensibles.